¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a Jorge Koglam, profesor de Astronomía y Ciencia Espacial, astrónomo, cofundador del CODE, del Centro Observadores del Espacio, algo tan tradicional en Santa Fe, a punto de convertirse en el Centro Observatorio más moderno de Latinoamérica. Bueno, divulgador, incluso en nuestra propia radio LT10, un hombre apasionado, junto con el reconocido Ángel Meynet en su momento. Vamos a hablar de muchos temas que tienen que ver con el interés de la astronomía. En segundo, Jorge Koglam con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por la invitación. No, por favor. Conozco por primera vez, vengo muy seguido, pero al quinto piso. Está bien, a la radio. No conocía acá los estudios. Primero, contanos cómo nace tu vocación, tu pasión por la astronomía. Muy chiquito, un manual de Estrada, en aquella época de sexto grado de mi hermano. Tenía un, al principio de ese manual, que aún conservo, dos o tres páginas, nada más, dedicadas a la astronomía. Estamos hablando años 60, más o menos, tenía 10 años. Y había un mapa del cielo, todo en fondo negro, con las estrellas, las constelaciones del hemisferio sur. Entonces ahí empecé con ese mapita, a mirar, a buscar esas constelaciones, esos grupos, Cruz del Sur, las características, Escorpión, que son fáciles de localizar, y otras, Orión, por ejemplo. Bueno, ahí casi que es el comienzo de la parte astronómica, pero ya antes de eso, pasó en el año 57, o sea, cuando tenía 7 años, vivíamos en Buenos Aires, cerca de la estación de tren, yo iba, imagínate la época que estamos hablando, con 7 años me iba, a veces con algún autito, con piolina ahí, a recibirlo a mi padre, que venía en tren de capital. Vivíamos, nosotros vivíamos en, en frente de la base militar de aviones, así que llegaba el tren ahí en, a pocas cuadras, estábamos a 5 cuadras, más o menos en frente de la base, en Palomar, ¿no? Entonces, lo voy a esperar, y mi padre siempre compraba la prensa, ¿no? Y veníamos, era una calle, nunca me voy a olvidar, ¿no? De eucaliptus enormes, y me dice, los rusos pusieron otro satélite en órbita, y lleva una perrita. Estamos hablando de noviembre del 57, en octubre habían lanzado primer satélite, en noviembre, perra laica, y ahí quedé, a ver qué iba a pasar con esa perrita, y tengo el recorte de aquel diario, que ahora está en el código, guardado como un tesoro, porque ahí empecé a recortar todo lo que aparecía de astronautica, todos los grandes proyectos norteamericanos, Rusia que se había adelantado, la Unión Soviética en esa época, toda una carrera espacial, guerra fría, bueno, en casa se compraba selecciones, se compraba LIFE, y se compraba mecánica popular, así que yo tenía bastante información, y así empecé, en realidad, a los 7 años, con la pasión por la astronautica, y a los 10, con la astronomía, ya a los 10, 11 me regalan el primer telescopio, y bueno, cuando vinimos a Santa Fe, unos casi 10 años después de la fundación del CODE, el CODE se funda en el 62, y yo en el 71 ingreso a la institución, que era muy precaria en esa época, con Ángel Meigné, ahí lo empiezo a conocer, a ir a ver sus charlas, y me voy involucrando, digamos, dentro de la institución, primero como socio, después fui nombrado vocal, al tiempo secretario, después vicepresidente, y bueno, actualmente presidente. Claro, vos citaste la Guerra Fría, en su momento fue la carrera espacial, entre Estados Unidos, y la Unión Soviética, hasta la llegada del Hombre a la Luna, ¿la pudiste ver por televisión, en blanco y negro? En el CODE tenemos el televisor, porque yo lo conservé, era un televisor fico, que había comprado mi hermano, en el año 67, blanco y negro, con la perillita, se veían dos canales, no más, canal 7 y canal 13, y en ese televisor, que vi el descenso del Hombre a la Luna, está en el Museo del CODE, con la mesita original, de esa época, con las patitas, con rueditas, y puse una fotocopia, en blanco y negro, del momento que Amtron pisa, y dice su famosa frase, eso está perpetuado ahí en el CODE. Pequeño paso, pero un gran paso para la humanidad. Un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad, que nadie sabía, porque eso él lo va memorizando, lo va ensayando durante el viaje, que eran de casi cuatro días, para llegar a la Luna, nunca nadie supo antes, que es la frase, creo yo, la más famosa de la historia. Ahora, ¿cómo se entiende la tecnología de aquel momento? ¿Fue un gesto de gran audacia, la llegada del Hombre a la Luna? Fue todo un proceso, ahí tenemos una persona que fue fundamental, hubo dos personas que fueron fundamentales para esto, por un lado, Bernal von Braun, que es el inspirador de la NASA. La NASA no existía, se funda en el año 58, en octubre del año 58, por iniciativa de von Braun, que lo charla con Eisenhower, que era el presidente norteamericano, ante la necesidad de crear un ente que administre los vuelos espaciales, y no como estaba hasta ese momento, que la Fuerza Aérea por un lado, la Armada por el otro, y el Ejército por el otro, hacían sus propios programas. A raíz de eso, el distribuir los recursos en tres patas, digamos, hizo que se cometieran errores, porque incluso se había creado una competencia entre las fuerzas, cuál era la primera, que tenía los primeros logros, y es ahí donde gana la Unión Soviética. Tenemos a un von Braun, que es el que va un día, le golpea la puerta de la casa, yo exagero un poco, la Casa Blanca, era un domingo a la noche, va a decirle directamente a Eisenhower, a decirle que hay que crear un ente que administre los vuelos espaciales, como primera medida, porque es el padre del Saturno 5, él ya tenía diseñado lo que sería el cohete, von Braun fue el famoso creador, formó parte del equipo de las bombas voladoras B1 y B2 de la Segunda Guerra Mundial, era un alemán. Bueno. ¿Y es cierto que esa odisea de llegar y pisar la luna estuvo a un minuto de fracasar? Estuvo a un minuto, cierro primero lo que te digo, y la otra persona fundamental fue Kennedy, Kennedy en el año 61, viendo que estaban perdiendo la carrera espacial con la Unión Soviética, un discurso famoso, se lo ve a Johnson sentado ahí atrás, donde ponen en marcha toda una maquinaria infernal para que antes de terminar la década de los 60, el hombre pise la luna y eso se cumple. Efectivamente en Apolo 11, cuando llega el momento de alunizaje, las imágenes con más nitidez que se tenían del suelo lunar en esa época, eran de una manzana más o menos, 100% de metros cuadrados. Al ir llegando al lugar prefijado, se encuentran Amtron y Oldring, con que hay muchas rocas y cráteres, que el terreno no era el adecuado para alunizar el módulo lunar, que era como una araña con cuatro patas, y se van a 5 kilómetros de distancia, que es el lugar dentro del mar de la tranquilidad, así llamada esa región, donde ellos descienden, y bueno, tenían un motor de descenso, que era el que los va frenando, porque la gravedad de la luna los atrae, va frenando y les quedaba un minuto de combustible, si ellos ocupaban ese minuto de combustible, se estrellaban, o ya tenían que volverse, o sea, abortar, con la parte superior del módulo lunar, que tenía otro motor, volver a la órbita para volverse a tierra sin pisar luna, así que ellos cuando tocan suelo, fue en Argentina, el horario fue exactamente 22.50 del 20 de julio del año 69, era un día domingo, se posa el módulo lunar, tenían un minuto de combustible, lo notable de esta historia, es que no les había aumentado a ninguno de los dos, el ritmo cardíaco de la preparación, y de la seguridad que tenían, de ir manejando manualmente, en modo de organizar todo manual, ahí no había computadoras como ahora, que se hace todo automático, y por otra parte, en tierra, en Houston, donde es el centro de control, Aldrin le dice, bueno, vemos varios rostros, no veía nada ellos, porque no tenían una imagen de televisión del centro, pero dice, vemos varios rostros lilacios, porque la verdad, estaban muy nerviosos ahí en el centro espacial, pensando que estaban al límite ya de estrellarse en la luna, o tener que regresar, pero la audacia de estos astronautas, y el entrenamiento. Y tecnológicamente, ¿cómo se pudo ver en televisión para todo el mundo? En Argentina, un tiempo antes, se había inaugurado la estación terrena de Valcarce, que fue la primera estación satelital, una pantalla enorme, hermosa, lástima que la han desarmado, porque tendría que haber quedado como algo histórico, justamente se había implementado la televisión satelital en Argentina, en vista de este acontecimiento, que en su momento a nivel mundial, fue la transmisión más vista en toda la historia, por lo menos hasta ese tiempo, no sé si después fue superado, en aquel tiempo, imagínense, estamos hablando hace más de medio siglo, hablaban entre 50, 60 millones de personas que habían estado viendo ese momento. Cuando la gente se congregaba en familia para buscar un televisor cercano. En los bares, en los negocios que tenían los televisores en exhibición, la gente ocupaba hasta la calle mirando eso, fue un hecho extraordinario, y hay algunos documentales de noteros, de aquella época, recorriendo por ejemplo calle Florida, o la Valle en Buenos Aires, todo el mundo cuando le hacen los reportajes, estaban todos los chicos sobre todo, me llama la atención, verlo hoy en día eso no pasaría, lo informados que estaban de cómo iba a ser el viaje a la luna, o sea venía de mucho tiempo ya preparándose y la gente estaba muy informada. Después se tejieron teorías conspirativas, es decir, que el hombre no había llegado a la luna, que era un set especial, nunca creíste en esto, ¿no? No, no, porque es imposible, aparte hay hechos que son fundamentales, primero y principal, se despliega un espejo, que con un rayo láser, por primera vez en la historia, se pudo medir exactamente la distancia tierra-luna, y esa variación, que a raíz de esos espejos láser, que en realidad en tres misiones de Apolo se instalaron, actualmente funciona el de Apolo 15, se pudo medir exactamente y saber que la luna se aleja anualmente unos dos a tres centímetros más o menos de la Tierra, lo cual es normal y natural, ha pasado siempre, la distancia es tan grande que no es nada, primero eso, y segundo, que a fines del 69, los astronautas habían hecho todo un recorrido por el mundo, como grandes héroes, digamos, que habían sido invitados a distintos lugares del mundo, entre los cuales hicieron un recorrido en Moscú, fueron recibidos por Valentina Tereskova, que fue la primera astronauta soviética en ir al espacio, la primera mujer de ir al espacio, con todos los honores en Moscú, con todo un desfile, con toda la gente en Moscú, saludando a los astronautas norteamericanos, recibido por Nikita Khrushchev también, o sea que realmente, si hubiera sido algo con Piranoico, los primeros que se hubieran enterado, que han sido los rusos, que estaban en esa competencia, y que lamentablemente, por los grandes problemas que tenía la Unión Soviética, no concretaron la llegada de los rusos a la luna, que lo hubieran hecho unos cuatro o cinco años después, si hubieran continuado con su programa lunar, una pena fue, porque es como que no querían ser los segundones, bueno había muchos problemas políticos, al tiempo se va a desintegrar la Unión Soviética. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar de, vos sos profesor de astronomía, de la importancia de la astronomía, y qué es lo que uno puede ver en el CODE, ¿te parece? Perfecto. Enseguida con Jorge Congra. Bien, seguimos con el profesor Jorge Coglan, hablando de astronomía, del espacio, de la luna, ¿por qué la importancia de estudiar la astronomía? Es la ciencia madre, digamos, en astronomía uno puede hablar de física, podés hablar de matemática, de química, pero también podés hablar de historia, podés hablar de geografía, podés hablar de lengua, o sea, hay muchos aspectos, el ser humano, desde sus albores, tuvo una vinculación con el cielo, ¿no? Uno lo ve en todas las culturas a través de la historia, incluso hay pinturas rupestres que tienen hasta 18.000 años, según la datación, ¿no? En cavernas, donde ya dibujaban las constelaciones, que son las mismas estrellas que vemos nosotros, si lo prácticamente no ha cambiado. Las estrellas guiaban, también, por supuesto. guían los caminos, ¿no? Primero los caminos terrestres, después los marítimos, incluso en la aviación, uno cuando ve los aviones, hasta después de la Segunda Guerra Mundial que tenían pequeñas ventanillas arriba de la cabina, era para que el navegante pudiera ver las estrellas si tenían un problema de guiado, por ejemplo, un problema técnico, ¿cómo volvían a destino? Guiándose por las estrellas. Entonces, la vinculación con el cielo, con el universo, el ser humano, es ancestral. ¿A qué lleva todo esto? Que lamentablemente, en ninguna parte del mundo se da astronomía como materia obligatoria o curricular en los programas de estudio. Es algo increíble, ni siquiera en Estados Unidos, el país más avanzado en este tema, que gracias a Estados Unidos conocemos todos los planetas, las lunas de los planetas, asteroides, cometas, con naves espaciales, no se enseña la astronomía. En alguna época existió la cosmografía, que después se sacó, la cosmografía, la geografía del cielo, que es el primer peldaño del aficionado en aprender a hacer cálculos y demás con la observación del cielo. Lamentablemente no, pero a través de, bueno, en el caso mío, yo ahora me jubilé, tuve durante más de 30 años astronomía en la escuela Almirante Brown y en el normal como talleres, que fueron siempre exitosos en cantidad de alumnos porque eran electivas, digamos, tenían que elegir. continúo en la escuela industrial superior y en la facultad de ingeniería química, continuamos con la astronomía, tenemos 170 chicos de primero a quinto año, hasta el punto que tenemos que dar las clases en el salón de actos de la facultad de ingeniería química porque no tenemos lugar en la escuela, ¿no? Con un entusiasmo extraordinario, realmente a los chicos les encanta y es importante porque, digamos, es el puntapié de aquel que por ahí quiere seguir alguna materia dura como matemática o física o química, la astronomía lleva a eso. Contanos, ¿qué se puede ver desde el CODE y por qué es el, estamos en vísperas de ser el observatorio más moderno de Latinoamérica? ¿Qué, dame en algunos ejemplos, qué se puede ver de aquellos que no conocen? El planetario que tenemos nosotros es el más moderno en planetario de una sola lente que no es con lámpara sino que es láser, tiene la capacidad de 4K, o sea, la definición máxima que se puede pedir para la vista humana. La sala nuestra es una pantalla donde uno está inmerso, digamos, en la escena. Podemos hacer lo que ustedes quieran. O sea, desde ver a la Tierra del espacio y a la Luna, a Marte, a cualquier planeta, Luna de planeta, meternos adentro de un cometa y viajar con el cometa, realmente la didáctica de lo que se enseña en un planetario es maravillosa. Mostrar el cielo de todas las épocas, por ejemplo, ahora para el 15 vamos a hacer una presentación sobre el cielo de Santa Fe de hace 450 años, por ejemplo. entonces ponemos el cielo con la fecha y todo de cuando se fundó la ciudad. ¿Cambió el cielo? No, no cambió nada. ¿Eh? No cambió nada. ¿Y qué significan esas estrellas que titilan? Simplemente, bueno, titileo por la atmósfera de la Tierra, mostrar el mismo cielo para justamente hacer una comparación de que en tiempos astronómicos no ha variado nada, pero bueno, es algo simbólico. Vamos a hacer una charla sobre ese tema, ¿no? No nos olvidemos que el primer astrónomo de América compitiendo con Franklin porque para los norteamericanos fue Franklin, para nosotros fue un santafesino, fue el padre Buenaventura Suárez Garay que había nacido a una cuadra por lo que hoy es General López cerca del colegio de Jesús que después se transforma en la Inmaculada ahí él hace lo que hoy sería la primaria y secundaria y luego se va a la universidad que ya estaba en Córdoba y ahí se perfecciona en lo que tiene que ver con matemática, física y demás y se transforma en el primer astrónomo criollo de las Américas. Estamos hablando entre 1600 y 1700 y es un santafesino en época que Santa Fe era Veracruz por eso nosotros festejamos a nivel provincial estos 450 años de Santa Fe porque en realidad era una región Santa Fe y la Veracruz no era una capital los pueblos y pequeñas ciudades que ya estaban formadas formaban parte de este conglomerado digamos y es un santafesino no existía por supuesto Argentina todavía estamos hablando de un astrónomo nacido aquí en Santa Fe y con su nombre vamos a bautizar en un acto especial que vamos a hacer el día 21 con el licenciado Horacio Tinianelli que es un historiador astrónomo él de Buenos Aires que hizo la mejor historia y la mejor semblanza de lo que fue Buenaventura Suárez Garay por la línea de Garay por parte de la madre él era descendiente en segunda o tercera generación de los Garay ¿no? así que bueno vamos a bautizar a nuestro planetario con el nombre de él o sea que vamos a ver una parte del cielo por allí resulta difícil no sé el término de que el universo es infinito ¿no? es difícil de comprenderlo totalmente ustedes imaginen que el ser humano hasta el presente ha podido estudiar y ver entre comillas el 4% del universo nada más y en ese 4% tenemos cientos de millones de galaxias que contienen cientos de millones de estrellas cada una el universo hay todavía cosas por descifrar que es por un lado la materia oscura y la energía oscura quizás lo más acertado es que en realidad nosotros pertenecemos a un universo de una infinita cantidad de universos que forman al cosmos claro pero ¿por qué arriesgas que vemos un 4% si es infinito? es que es bueno el tema es así hay una teoría que habla del Big Bang el Big Bang sería el comienzo de nuestro universo es teórico después hay una expansión de ese universo lo más lejano que vemos es lo más primitivo o sea lo más joven por ejemplo las galaxias que se han podido detectar y fotografiar ahora están a 14.000 millones de años luz de distancia fueron las primeras después del Big Bang o sea que por la expansión estamos viendo algo que ya no existe pero que existió hace 14.000 millones de años ahora no podemos hablar de infinito porque hablar de infinito es la capacidad humana que tiene de llegar a ver hoy con el Jane Webb que es el nuevo telescopio de infrarrojo ya estamos penetrando cada vez con más profundidad y viendo que hay muchos objetos digamos que es muy probable que pertenezcan a otros universos y no al nuestro porque si el nuestro se expande y los otros también imaginemos esta sala llena de globos que se van inflando y va a llegar un momento en que ya empezamos a ver los objetos más jóvenes más lejanos de los otros universos interactuando con el nuestro ¿crees en la teoría del Big Bang? es una posibilidad se antepone también con las teorías religiosas de la existencia del universo San Agustín Santo Tomás bueno en fin hay que separar las aguas una cosa es la creencia religiosa otra cosa es la creencia científica no la creencia sino las pruebas o sea la ciencia si no tenés prueba por ahora es la más acertada yo no estoy totalmente de acuerdo gracias Jorge por tu visita y felicitaciones gracias a ustedes porque esto ha significado un esfuerzo de años de llegar hasta hasta tener el observatorio que hoy tenemos en Santa Fe y el planetario que los invitamos a los oyentes que nos visiten sábado y domingo a las 18 gracias Jorge Coglan pasó por nosotros profesor de astronomía ciencia espacial el cofundador del CODE bueno una una charla que nos quedó corta porque hay muchos temas para seguir charlando gracias Magui gracias Lauti y Agustín nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro y Agustín y Agustín Gracias por ver el video.